Este videocasset lo van a enviar a los Estados Unidos en vivo y directo Si pues, pero están esperando que usted la pida un saludo para los paisanos que se quedaron allá en el norte A ver, a quien quiere saludar de los que no vinieron allá donde usted estaba No, a Cheyo Bueno, ese anda por aquí De mis parientes, el que no vino es Osvaldo Y le voy a enviar una melodía con la banda Roberto ¿Cuál quiere? A ver, para decirle al maestro A ver, acá petición de nuestro pariente, de nuestro tío Bartolomé Silva se envía 20 mujeres de negro para Osvaldo de La Paz y esposa Leonel y esposa Leonel Gómez, de parte de la banda 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!